¿Cuáles son las necesidades de determinados derechos sociales, individuales y libertades colectivas se vayan defendiendo? Pero más concretamente en los últimos años, supongo que cuando entré en Lapa de Sant Cugat. Yo entré en Lapa un poco por la inquietud que tenía de intentar hacer algo. Recuerdo una conversación familiar en la que estábamos quejándonos de la situación alrededor del 15M y de lo mal que estaba todo, la corrupción, la política, el problema de los pisos. Y recuerdo que mi hijo, que en aquel entonces tenía unos 15-16 años, me miró y me dijo, bueno, sí mamá, te quejas, pero ¿tú qué haces? Y esas preguntas que te hacen a veces los hijos me hizo reflexionar sobre qué podía hacer, aparte de trabajar y de quejarme. Y entré en Lapa pensando que, bueno, que la plataforma reunía una serie de cosas que a mí me parecían muy interesantes, ¿no? Tanto lo que era una lucha colectiva que hacía que la gente se empoderara frente a determinadas situaciones injustas, la defensa del derecho a la vivienda, que era una cosa que nos preocupaba a determinados profesionales del entorno. Y pensé que por mi perfil de abogada podía colaborar de una manera mejor que en otros colectivos. Bueno, yo creo que en las plataformas, excepto determinadas personas, quizá siempre tienes la sensación de que aportas solamente un poquito, ¿no? Porque es el conjunto el que da fuerza a la lucha, ¿no? Pero supongo que por el carácter técnico, pues ayudé a negociar con el banco, a revisar determinada documentación frente a acciones en pago, acompañar a los afectados a las firmas, alguna reunión con Promusa, un poco asesoramiento colectivo. Bueno, fue un poco simultáneo. Yo todavía estaba en Lapa cuando me propusieron entrar en la lista de las elecciones municipales del 2015 por la CUP. La CUP andaba buscando perfiles no necesariamente vinculados a la CUP, que estudiaban en movimientos sociales para conformar la lista y, bueno, me pareció gracioso. Tampoco tenía ninguna sensación de que yo pudiera salir elegida, ni muchísimo menos, ¿no? Y una vez entré en las listas, colaboré en la campaña de las municipales, conocí a gente que un poco me animaron a empezar en la asamblea. Y he de decir que fue más la afinidad personal con estas personas que quizá una lucha política. Yo soy un poco inconsciente en esto, ¿no? Y me meto más por intuición casi que por un actor reflexivo. Bueno, pues un poco en la línea que te he dicho, pues un poco lo encaro de una manera un poco reflexiva, ¿no? También. Al principio un poco sorprendía porque, como he dicho, yo formé parte de las listas sin ninguna intención ni ninguna perspectiva de tener ningún cargo institucional, ¿no? Una vez salió, planteó Ramón que dejaba la regiduría, bueno, tanto por mi trabajo como por el tiempo, por mis circunstancias familiares, mis hijos son grandes, pues, bueno, podía hacerme cargo y pues lo afronto con la sensación de responsabilidad. Pero, a ver, soy una más en el grupo y tampoco creo que los cargos institucionales tengan más responsabilidad que cualquier otro militante en activo de la CUP. Todos hacen su trabajo y todos lo hacen en determinadas áreas, ¿no? Es una cosa nueva y creo que, bueno, se puede aportar y se puede aprender mucho. No sé si como una regidora, yo creo que San Cugat, si queremos transformarla, si queremos mejorar ese modelo de ciudad que decimos, creo que la política de vivienda es básica. Tenemos una ciudad que es muy bonita, pero que al final la van a disfrutar otras personas, que no somos nosotros, no somos los de San Cugat, ni nuestros hijos, ni nuestros abuelos, porque estamos formando una ciudad que la política de vivienda hace que, bueno, o la no política de vivienda ha hecho que el acceso a la vivienda sea absolutamente inasumible por la mayor parte de la gente de San Cugat. Entonces creo que una buena política de vivienda es absolutamente necesaria para cambiar algunas cosas. La política de vivienda, como la política de transporte urbano, las determinadas políticas no son inocentes, no son inocuas. Según tú hagas política, conformarás una ciudad. Si hacemos ciudades con viviendas tan caras que solo la pueden asumir determinados estratos sociales, evidentemente expulsarás a los demás estratos y conformarás una ciudad con gente rica, gente de determinado nivel socioeconómico. A ver, hay que apostar por una política de viviendas de alquiler públicas de una manera seria y quizá tenemos que empezar a beber de las políticas que se hacen en el norte de Europa, donde el parque de viviendas no es de un 2%, un 1%, un 3%, es muchísimo más y además con un carácter social importante. Es difícil decirlo, no he estudiado el tema con gran profundidad, pero creo que no podemos seguir apostando por hacer viviendas de compra. Es un absurdo con dinero público hacer eso. Bueno, evidentemente no es el referéndum que todos quisiéramos tener, pero es el único referéndum que hemos podido o que veremos y podemos hacer. Entonces yo creo que por respeto a toda la gente que quiere votar, a toda la gente que queremos votar, hay que intentar luchar por que ese referéndum salga adelante y por intentar interpelar a todos aquellos que, tanto del sí, del no, de los que tienen dudas, pues quieran un referéndum y quieran ser escuchados. Es que me parece básico, o sea, que se prohíba votar, es algo tan absolutamente contrario a la democracia, que es increíble. O sea, a ver, que no es un referéndum tampoco que haya surgido de la nada, o sea, no es que ahora se nos ocurre hacer este referéndum. O sea, Cataluña lleva años pidiendo este referéndum. La sociedad catalana ya ha desobedecido, o sea, ha desobedecido muchas veces, yo creo que sí que está preparada. O sea, yo recuerdo en las primeras manifestaciones del primer Estatuto de Autonomía, antes de que existiera, cuando la gente salía a la calle pidiendo libertad, amnistía, Estatuto de Autonomía, en los años 70 y tantos, ya éramos, Cataluña ya era una punta de lanza de lo que luego todo el mundo se apuntó. Y se apuntó con normalidad, pero al principio eso no era lo normal. Cataluña impulsó una política territorial en el Estado español muy importante. Cuando Cataluña se mueve, acaba moviéndose todo el Estado español. Entonces yo sí que creo que la sociedad está preparada para desobedecer. Lo que no sé si lo están los políticos.